¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lisbeth y por ahí anda el tiradero de mi hija. El día de hoy les traigo el tour por mi sala. Hoy empezamos con este video, empezamos los blomas. Se supone que es blomas, es de aquí al 25, a día de Navidad. Ahora, subes un video por cada día, entonces vamos a tratar de que podamos subir todos los días un video, porque a veces sigue medio complicado, pero vamos a tratar. El día de hoy les voy a enseñar mi sala, como decoré mi sala, ya completamente con el arbolito, todas las decoraciones que puse. Este es el área más decorada que tengo en la casa, pues yo creo que esta... ¿Por qué la tengo más decorada? Porque yo creo que aquí es donde vienen todas las visitas, es lo primero que ven. Entonces, quise que esta área estuviera... Como les decía, este es el área donde más llega la visita, familiares y todo el mundo. Entonces, lo primero que ven es tu sala y es lo que más... Es en lo que más yo me esmero en arreglar, porque... Es como que la impresión que tú das, ¿verdad? Entonces, espero que les guste y vamos a comenzar. Aquí solo les estaba mostrando cómo se ve toda la sala. Este video lo grabé en la noche porque se veía mejor los colores, ya que se podrán dar cuenta que tengo una ventana muy grande, entonces en el día como que no se alcanza a ver muy bien la sala, no se alcanza a ver muy bien los colores. Muchachas, como se podrán dar cuenta, yo no tengo tanto mueble, la verdad, tanta cosa. Simplemente la sala y la chimenea y la mesita. Aquí, muchachas, les estoy enseñando mi recibidor. Así es como se ve la entrada a mi casa, ya que nosotros rentamos. No sé si les había comentado antes. Aquí solo tengo este Santa. Este es del año pasado. Ya ven que les dije que el año pasado decoré rojo con dorado. Entonces, este es del año pasado. Ese pinito lo compré en el dólar. Ese cascanueces lo compré en el dólar también. Ese faro en Ikea. Ahí tengo el Santa y el muñeco de nieve que les dije el año pasado que... El año pasado. En el video pasado que los había comprado en el dólar. Esos son los que no encontraba, que mi niña no sé dónde los había dejado. Aquí también tengo una corona. Igual es del año pasado. Todo lo que puse aquí en este rinconcito es más que nada del año pasado. Porque ya no quise gastar mucho. Ya luego no hay dónde guardar tanta cosa, la verdad. Y preferí quedarme aquí con lo del año pasado. Aquí más que nada es al lado del recibidor. Está mi chimenea con mi tele. A ver, este carrito lo agarré en Target. También es del año pasado. Este faro grande. No sé si así se dice en español. Pero este yo lo agarré. Este es el que yo hice. Y este es el DIY que les tengo próximamente. Yo creo que después de este video es el que viene. Y decidí ponerlo aquí porque me gustaba la idea. Yo andaba buscando uno más o menos. Pero la verdad, muchachas, se me hacían muy caros. Como 60 dólares. Y no voy a gastar 60 dólares. Para tenerlo ahí y después guardarlo, ¿verdad? Decidí hacerlo y así es como me quedó. Aquí ya si quieren saber más cómo decoré la chimenea. Tengo el video. Por aquí les voy a dejar el link. Aquí abajo en la cajita de descripción. Para que vean cómo decoramos la chimenea. Y así es como se ve. Aquí no tenía el carrito. Lo tengo en mi ventana. Pero creo que me gustó más cómo se veía aquí en la chimenea. Así que yo creo que decidí dejarlo ahí. ¡Gracias! 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 Bueno muchachas, aquí vamos a comenzar con el arbolito de Navidad. Abajo tengo un nacimiento. Ese es del año pasado. Lo dejé así. Es chiquito, pero no le quiero quitar el plástico porque mi niña es tremenda y va a andar jugando con los muñequitos. Y no quiero que lo ande agarrando. Aquí más que nada los colores por los que me fui por el arbolito son color rose gold, dorado, plateado y un poquito de rosa. Para que no se vea tan apagado el árbol. Mi arbolito es chiquito. Este es del año pasado. Quería comprar uno más grande, pero mejor me voy a esperar ahora que agarre la casa porque la verdad aquí donde vivimos no tenemos mucho espacio para estar guardando tanta cosa. Entonces preferí quedarme con ese chiquito. Al principio sí quería ir a comprar uno más grande. Dije vamos a comprar uno más grande, pero mejor dije vamos a usar este. Y ya primeramente Dios el año que viene que tengamos la casa vamos a comprar uno más grande, mucho más grande. Ya ustedes lo verán, primeramente Dios, si Dios lo quiere. Así que me quedé con este chiquito. Aquí muchachos les estoy enseñando mi ventana ya que es muy gigante. Decidí decorarla porque ya la había dejado así blanca sin nada, pero no me gustó. Como que robaba mucho la vista, entonces así que decidí solo ponerle esta guirnalda. Esta guirnalda la compré en el dólar. Compré cuatro, este listón y estas flores también con un poco de plateado que le puse. A mí me gustó cómo se ve. Ya aquí podrán ver, miren qué gigante es. Aquí solamente les estoy enseñando de otro ángulo cómo se ve la casa. Aquí donde me puse está mi mecedora. Y así es cómo se ve. Prendí las luces, así es cómo se ve de este lado la chimenea, el arbolito. A mí me gusta porque uno se sienta a ver la tele y como que ves todo. No sé, a mí me encanta esta época, me encanta. Vuelvo y les repito, me encanta. Aquí solo les estoy enseñando mi mesa. Mi mesa tiene el centro de mesa que yo hice, el Santa Claus y el pinito. Ese cuadro ya tiene mucho tiempo que lo compré. Lo compré en la Burlington. Así es cómo se ve mi sala con los cojines que hicimos. Le dejé esos rojos también porque como que los blancos están muy chiquitos. Ese reloj también ya tiene añales que lo compré. Esa cobijita blanca la compré para que hiciera match con los cojines. Y pues así es cómo se ve, muchachos. Tú bidst as true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Aquí solamente les quería enseñar qué bonito se veía con las luces apagadas. Para que vean cómo resalta tanta luz. A veces cuando tenemos las luces prendidas como que no se ven muy bonitas. Pero ya una vez que uno se sienta con las luces apagadas a ver la tele se ve muy bonito. Muy romántico, muy... no sé cómo le llamarían a ustedes. Pero me gustó el terminado, la verdad. No sé ustedes qué piensen. ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta mañana. Bye.